Hoy, 28 de junio, conmemoramos a San Ireneo de León, obispo. Nació en Asia Menor, en Esmirna. La actual Turquía era griego de una familia ya convertida al cristianismo. San Ireneo se formó en Esmirna con San Policarpo, quien a su vez había sido discípulo de San Juan Apóstol. De ahí pasó a Roma y tras una breve estancia, marchó finalmente en el año 157 a las Galias, o sea, Francia, donde de joven trabajó en una colonia de comerciantes de Asia Menor establecida en León, que todavía era una ciudad romana. Al pertenecer a la minoría de cristianos y de extranjeros, San Ireneo tuvo que enfrentar, junto con su comunidad, continuas persecuciones. Recordemos que era la época en la que el cristianismo primitivo apenas se estaba comenzando a propagar. En el año 177 viajó San Ireneo a Roma como representante del obispo de León para entrevistarse con el Papa San Eleuterio. Este viaje probablemente le haya salvado de morir junto con los numerosos mártires de León, de su comunidad, que fueron ejecutados durante su ausencia. Al regresar a León, sus compañeros sobrevivientes lo eligieron obispo de la comunidad y es aquí cuando nuestro santo de este día comenzó propiamente su labor como misionero y como pacificador. La política de San Ireneo era la concordia y el respeto y procuró que hubiera labor de colaboración para lograr fines comunes. Al Papa San Víctor I le aconsejó que no excomulgara a los obispos de iglesias que preferían celebrar la Pascua de acuerdo con el rito hebreo y no con el romano. San Ireneo es uno de los fundadores de la teología cristiana. Para confrontar las doctrinas gnósticas redactó hacia el año 180 la polémica que se convertiría en un texto clásico llamado Contra los herejes, que fue el primer compendio de extendio de la fe cristiana. Por estos y otros planteamientos teológicos a San Ireneo se le concedió el sobrenombre de Padre de la Dogmática. San Gregorio de Tours menciona que San Ireneo murió martirizado durante el gobierno del emperador romano Lucio VII Severo. Nuestro santo de este día nos enseña la importancia de ponernos de acuerdo para que impere la paz.